¿Qué es la compra de votos con regalos de cubetas, trastes de plástico, molinos, pollinos? El ofrecimiento de despensas, de láminas y todo, esa gama de productos que normalmente ya se volvieron una tradición y en tiempos de elecciones se hagan. Entonces, eso deja mucho que desear en cuanto a la limpieza del proceso, porque ya ensucia las campañas y ya no permite que haya la equidad que debiera de haber y la libertad en los electores para poder ejercer ese derecho totalmente libre. Obviamente ahí tuvimos que hacer una labor nosotros de concientización hacia la gente para que no cayeran en el engaño y en esa trampa del pollito, del rámina, del despenso, del molinito. Que recibieran lo que les dieran, porque finalmente eso proviene de recursos del pueblo que han obtenido quienes se dedican a repartir eso en los cargos que han ocupado o que ocupan actualmente. Pero fue una labor que tuvimos que hacer, pero si nos enfrentamos a ese tipo de situaciones, otras situaciones, notamos que mucha de nuestra propaganda en lugares donde ya había sido colocada, fue quitada. Yo no creo que haya sido por los ciudadanos, sino por los pandilleros electorales que en estos tiempos también hacen acto de presidencia. De tus adversarios, ¿cuál consideras que tuvo el comportamiento menos ético durante la campaña? Pues mira, yo siento que los que anduvieron con ese tipo de prácticas, yo creo que el primer lugar se lo lleva el candidato del PRD, Juan Carlos López Fernández, que hasta hemos visto fotos por ahí en algunos periódicos donde salen los pollitos. No, ayer la candidata del PAN comentaba que por ahí detectaron un trailer con muchos pollitos para el reparto de estos días. También me enteré por ahí de que el del PRI anduvo regalando vajillas de plásticos y cosas así por el estilo. En Chilón estuvieron repartiendo por parte de Juan Carlos López baldes, cubetas de plástico. Nos tocó ir en campaña por unas comunidades, ahí por Juan Sabines, por esa zona de Chilón, y ahí estaban repartiendo cubetas y cosas así. Cuando se habla, como ocurrió el lunes, como ocurrió ayer, de una entrega masiva de pollitos, de láminas, de molinos, ¿tú consideras que el candidato del PRD puede haber ya rebasado holgadamente su tope de gastos de campaña? Por supuesto que sí, en ese sentido y en los otros. Si tú ves, la propaganda que se ha desplegado por parte de Juan Carlos es muchísima, y si le sacaran la cuenta, por supuesto que ya se ha excedido en los gastos de campaña, nada más las comitivas que carga pagadas también, porque ahí no hay voluntarios como los hay en mi campaña. Todo eso, por supuesto que con mucho rebasan los 600 mil pesos, que se habla de que es el tope de gastos de campaña, donde el señor se ha gastado ya varios millones de pesos. No creo, sin embargo, que incida mucho en la preferencia electoral el reparto de estas cuestiones. O sea, la gente ya a estas alturas tiene claro hacia dónde va a orientar su voto. Y nosotros seguimos pensando, porque lo hemos sentido así en la campaña, que vamos adelante y que vamos a ganar este proceso, salvo que algunas cosas extraordinarias se den. Es decir, no le temo al pollito, le temo a que falsifiquen actas, a que durante ya el día de la jornada electoral hagan el fraude, pero otro tipo de fraude. A eso sí le estoy temiendo y de esa manera sí podría incidir en el resultado. Pero no al pollito ni a la defensa. Ya la gente tiene bien claro hacia dónde va, tiene bien claro que va a recibir todo lo que le den, pero eso no les va a cambiar la orientación de su voto.